Muchas gracias, compañero del control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital. Estoy con don Paulino Cruz, es el presidente del sindicato de trabajadores de INSEP. Don Paulino, salió publicado el aumento para todo el sector trabajador público. Pero, ¿qué está pasando con los jornaleros? Y aquí, en esta secretaría, donde más jornaleros hay, me parece, y están quedando la mayoría de ellas por fuera, en este documento que ha salido publicado en la Gaceta. Sí, estamos bastante preocupados, porque las autoridades están justificando otras, mandando otras justificaciones de que no son, pues, la Gaceta es clara, Nelson. Pero igual, hoy estuvimos reunidos con el ministro, con el administrador y el segundo ministro, y los fondos ya lo están buscando para todos, porque quedamos bien claros. Si usted puede ver, la asamblea ahorita aquí solo es de decirle tomar portones y esto va. Entonces, lo que no queremos es llevar a cabo un movimiento. Nosotros le dimos al ministro que eso, para nosotros, es lo de menos hacer un movimiento. Pero, en vista de que estamos haciendo esta corrección, lo vamos a hacer un poquito de espera. Pero nosotros le dimos al ministro que el cargo que nosotros tenemos aquí, de la presión de los afiliados, con toda razón, porque el diario oficial de la Gaceta es claro. Aquí no hay para dónde buscarle, porque ahí dice que los jornaleros van también. Y ahora nos quieren fundamentar que hay dos tipos de jornaleros. No, el renglón jornalero es uno solo. Eso quedamos bien claros nosotros. Que ellos quieren decir que campo es un jornalero y oficina es otro jornalero. Ahora, ¿cuántos jornaleros tienen aquí en ISEP? Tenemos 2.300 jornaleros ya confirmados. Prácticamente es más jornaleros que por contrato. Esa es nuestra preocupación, porque es primera vez que nosotros conseguimos un reajuste salarial, igual que los de acuerdo, y ahora nos están, como quien dice, tirando para atrás. Y eso no lo vamos a permitir, porque el renglón de jornal es el que más sufrido ha sido en esta institución. Y esta vez que hemos hecho esto, nos están diciendo que no. Entonces, si ustedes ven, yo les mando un mensaje al ministro Madero, que corrijamos la acta de entendimiento para que no vayamos con esta gente al Ministerio de Trabajo y que el presidente se dé cuenta que en la negociación nos montaron una trampa y eso no lo vamos a permitir, Nelson. Ahora, ¿cuándo se reúne con el ministro Madero y también el ministro de ISEP para firmar la carta de entendimiento? Con el ministro de ISEP lo hicimos hoy, con el ministro de Madero lo más tarde de mañana, Nelson. De lo contrario a la una estoy llevando a esta gente al Ministerio de Trabajo. Así le mandamos este mensaje, porque ya no vamos a aguantar nosotros. Hemos aguantado tanto con la gente de jornal y es la que más sufrido ha estado en esta institución y ya, por supuesto, no lo vamos a aguantar, Nelson. ¿En este momento cuánto gana el jornalero? Tenemos gente ganando de 8.000 y lo más llega a 9.000 y eso para que se dé cuenta la magnitud de la calamidad de esta gente y ahora que lo estamos anivelando con los de acuerdo, no quieren eso, por supuesto que no vamos a permitir eso, Nelson. ¿Tienen que llegar a 9.443 según este documento o es el aumento de 1.100 lempiras? Los que están ganando 8.500, 8.300, tienen que llegar a 9.443 y los que están ganando cerca de los 9.400 dólares va a caer el reajuste de 1.100. Entonces, esta gente, por eso es que no podemos nosotros permitir que nos lleven más a larga, porque es lo que estamos interpretando, que es que dinero no hay. Entonces, ellos tienen que buscarla o sí o sí. Muchas gracias. Paulino Cruz, es el presidente de Citra, ISEP. Miren, toda esta gente aquí reclamando porque los están excluyendo de este documento que ya fue publicado en diarios oficiales, la Gaceta. Y aquí en ISEP es donde hay más jornaleros, igual que en la Secretaría de Educación, pero al parecer es aquí donde más jornaleros hay y los quieren dejar por fuera. Con este informe, compañeros, retornamos con ustedes. Gracias. 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 Gracias.